¡Suscríbete al canal! Bueno, les comento que en esta aplicación también como en aquellas El mínimo de retiro es de tan solo 2 centavos de dólar Esto me parece muy bien En estas otras aplicaciones realmente nosotros estamos ganando dinero por ver anuncios Me ha gustado más esta otra aplicación ¿Por qué? Porque esta aplicación no está dependiendo tanto de los anuncios Si no, bueno, de la manera en que vamos a ganar dinero en esta app Ya les mostraré Para registrarnos es muy sencillo Ya sea que con nuestra cuenta de Google O me parece que con nuestro correo Nos podemos registrar Una vez que nos hemos registrado Pues bueno, nos va a aparecer todo este panel Y bien, ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Nos están ofreciendo un panel de ofertas Yo sé que a muchos no les gustan las ofertas Porque suelen ser un poco difíciles O no todo el mundo las puede realizar ¿Qué es lo bueno de este panel de ofertas? Nos están ofreciendo una gran cantidad de quiz Estos quiz que bueno, yo les he comentado en otros videos Es lo que más me gusta hacer de las ofertas Porque ciertamente, aunque son pagados de una manera bastante baja Son bastante sencillos de realizar ¿Cuál sería el contra en estos? Pues bueno, que a veces en estos quiz nos hacen preguntas que no conocemos Pero pues bueno, solamente les diré que en internet podemos encontrar muchas cosas Podemos encontrar algunas respuestas Eso es todo lo que diré Así que pues realmente no es difícil realizar estos quiz Aquí nos están diciendo la cantidad de monedas que nos van a pagar por cada uno de ellos Algunos pagados con mucho más monedas que otros Y esto depende mucho de la dificultad y de la duración de este quiz Bueno, en estos quiz, ¿Qué hacemos? Contestar preguntas Aquí por ejemplo, bueno, he visto algunos que es de encontrar las diferencias Como este primero Nos dice, encuentra la diferencia Y nos dice que es de un gatito Ahorita voy a entrar a esta para mostrárselos Pero bien, ¿A cuánto equivalen estas monedas? Yo en este momento no tengo ni una Recién la he descargado La he traído porque estos desarrolladores pagan Y bueno, son bastante fiables Ahora bien, me voy a ir aquí a esta parte Donde está este símbolo del dinero Nos dice que también podemos ganar dinero invitando personas Y nos están mostrando aquí su canal de YouTube Su página de Face Y para ingresar algún código de referido Ya saben, el primero que me ponga su código de referido Aquí en los comentarios lo estaré ingresando Ahora me voy a ir a esta carterita Que es en donde veremos cuál es nuestro mínimo de retiro Y las monedas que necesitamos Aquí nos aparece que tenemos cero monedas Y pues bueno, aquí yo tengo cero monedas Cero de dinero Nos aparece que el mínimo de retiro Es de tan solo dos centavos de dólar Y es un equivalente a 20 mil monedas Es decir, que por ejemplo Si hacemos quiz de dos mil monedas cada uno Pues bueno, con diez quiz Ya estaremos llegando al mínimo de retiro Ciertamente están pagados De una manera bastante baja los quiz Pero lo bueno de aquí Es que podemos retirar nuestro dinero Cuando tenemos tan solo dos centavos de dólar Y bueno, de ahí la siguiente cantidad a retirar Son cinco centavos Aquí es donde retiramos Bueno, que es lo que vamos a hacer para retirar Le vamos a presionar en esta parte Bueno, me dice que todavía no tengo el suficiente dinero Una vez que lo tenga Seguramente me va a pedir mi correo electrónico Como en las otras aplicaciones Y ya lo únicamente le vamos a dar ahí En reclamar el dinero Ahora bien, esta otra parte Esta otra etiquetita Es otro panel de ofertas Hay más ofertas en este Sin embargo, aquí las ofertas son un poco más difíciles Son estas ofertas en donde tenemos que descargar juegos Aplicaciones Utilizarlas por unos días Llegar a cierto nivel Son un tanto más difíciles Así que ya dependerá de cada uno Si las quieren realizar o no Me voy a ir al primer quiz Que era este del gatito Lo voy a presionar Ok, le voy a dar ahí en dos mil monedas Y ahí me dice que le he dado click Y ya me están redirigiendo a este quiz Pues bueno, aquí nos están dando seguramente las instrucciones No lo voy a leer Le voy a dar aquí en continuar Y así es como realmente ganan ellos Nos mandan a esas páginas que tienen estos quiz Y pues la publicidad que mandan Es con lo que ellos están ganando Ok, mucho ojo Aquí le deben de dar en Start Quiz Deben de ser cuidadosos En qué botón van a cliquear Aquí le vamos a dar en Start Quiz Y aquí pues bueno Debo de encontrar la diferencia de estos gatos Ok, ya la he encontrado La diferencia está aquí en B Es esto que tiene aquí Le vamos a dar que es B De ahí nos va a mandar a otra pregunta Quiero creer Y si no, nada más habrá sido de una Me dice correctamente Tu siguiente pregunta está siendo cargada Ok, le voy a dar aquí en Net Y bueno, esto está bastante fácil La diferencia se encuentra aquí Esto que tiene este gatito Es B también Y vamos a darle B Listo Nos dice correcto Tu siguiente pregunta está cargando Igual, tenemos que ir así Es un poco tardado a veces A veces tarda un poquito en cargar Tenemos que ver Uy, tenemos que ver aquí un video Y nos dice cuál imagen es diferente Ok No, este es un anuncio Este es un anuncio Ya decía Creo que la imagen apenas está cargando Pues no, realmente nos está cargando un video Vamos a ver en qué consiste Ok, nos siguen apareciendo más gatos Ah, bueno, aquí está esta pregunta en el video Encontrar cuál es la diferencia Este sí está un poquito más difícil Ok, aquí bueno, realmente he necesitado un poquito de ayuda Pero bueno, la respuesta correcta es la B Veo que me faltan bastantes, bastantes preguntas Así que voy a pasar el video Y lo continuaré una vez que haya terminado el quiz Y listo amigos Ya he terminado con el quiz La verdad es que me estaba apoyando de otro lado Para las respuestas Y ha tenido menos opciones de las que esperaba Me parece que ya tengo el 100% del quiz Y pues bueno, ahí le tendría que dar yo en intentar con otro quiz La verdad es que normalmente en estos quiz Te piden ya sea compartir tus resultados en tu red social o algo así Pero aquí no me está pidiendo nada O sea, sí me da para compartirlo Me dice este, intentar de nuevo Aquí me aparece la opción de intentar de nuevo y compartirlo Pero pues bueno, no me está pidiendo obligatoriamente que lo comparta Así que le voy a dar aquí en try another quiz Ya que esa es la opción más cercana Y pues bueno, aquí ya me están apareciendo Me parece que sí, este es otro quiz Y listo, ya me parece que con esto lo habría dado por hecho Le voy a dar en la parte de, bueno, le voy a dar atrás Ok, me he salido de la aplicación Pero listo, ya volví a entrar Y ok, ahí le di por error en ese anuncio Y listo, ya me han sumado las 2000 monedas Por lo visto las suman automáticamente No es necesario ni compartir resultados ni nada Así es como nosotros vamos a ganar en esta aplicación La verdad es que este quiz se me ha hecho un tanto divertido Me dieron pues bastante gracia algunos gatos Y pues bueno, ya sé que quieran ver las respuestas en otro lado O que lo quieran ir resolviendo por ustedes mismos Pues la verdad es que está bastante entretenido realizar estos quiz Así es como ganamos en esta aplicación Como les menciono hay otras opciones Tenemos el otro panel donde podemos descargar aplicaciones O hacer otras ofertas Sin embargo son un tanto más difíciles También tenemos la opción de referidos y demás Pues esto sería todo del video amigos Espero que les haya agradado esta nueva aplicación A mi la verdad es que me ha gustado Y pues ya únicamente les comento que el día de mañana En el viernes de noticias en vivo Voy a estar realizando el sorteo Que he estado preparando en la página oficial ya del canal Los invito a participar por si aún no lo hacen El link de la página lo voy a dejar aquí en la descripción de este video Y pues bueno, ahí en la página, en la sección del sorteo Ustedes van a poder participar para el sorteo del día de mañana Pues ahora sí amigos, eso sería todo Espero que les haya agradado el video Que les sea de utilidad la aplicación Y esperemos que nos pague por mucho tiempo Sin más que decirles, les mando un fuerte abrazo Y nos estaremos viendo en un próximo video Hasta la próxima